Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez al canal 710 en un pequeño vídeo informativo sobre el canal. Bien, que os tenía que decir, es un vídeo rápido y sencillo, lo estoy grabando desde el móvil por la siguiente cuestión. He llegado de vacaciones, tengo muchos vídeos, he llegado así de una pequeña relax que me he tomado, tenía muchos vídeos y cuando he ido al ordenador a poner la cámara para hacer todo el proceso que yo hago, resulta que el ordenador ha sufrido un colapso y se ha muerto. Así que voy a estar un poco más de tiempo sin subir nada, pero que sepáis que en el momento en el que me arreglen el ordenador, volveré y es que no va a ser más de una semanita. Así que todo el mundo tranquilo que en una semana, poco menos, vuelvo a subir vídeos que es que ha sucedido este problema y mientras tanto vais a tener este vídeo y otro que os voy a subir también desde el móvil porque si no, no puedo y espero que lo entendáis. Bueno, espero que os haya gustado y nada, lo siento mucho y nos vemos cuando, cuando eso, cuando pueda, tenga de nuevo el ordenador arreglado. ¡Adiós!